Esa mujer que dice Que soy un tipo vacío Y hacer sentir a la gente Me resulta divertido Cuando se olvidó Yo la amaba ciegamente Y como un niño Se olvidó Ella fue quien acabó Mi cariño Esa mujer que dice Que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo Mis peores cualidades Y la ves Cariciable y tan divina Como un ángel Y la ves No, no creo que haya amor El aguante Es coqueta Infiel, interesada Mentirosa Falas, desorientada Insaciable Adiciosa Insoportable Que se cree La gran cosa Y no está bien Y es un álbum Regible Descocada Y una ilusa Que vive Engañada Positiva Absurda Y asfixiante Y al final Ni siquiera Es buen amante Cosentiva Y asfixiante Mírala Que mírala Que mírala Que mírala Ni siquiera Es buen amante Mírala Cómo camina Se echa Toda Palante Cosentiva Y asfixiante Viene un tumbao Que cree que acaba Y ni siquiera Es buen amante Y vas con gente Y camina Como una sierra Malvada Cosentiva Y asfixiante Esa La que dicen Que es mi amante Y ni siquiera Es buen amante Esa 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 Y ni siquiera Es buen amante Muchacho Esta es Flota Música 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 Cosentiva Y asfixiante Quítate la caretita Que no te queda Nada bonita Y ni siquiera Es buen amante Bla, 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 bla Y no echas pa'lante Cosentiva Cosentiva Y asfixiante Se cree que es camión Y es una guagua Rodante Si le echa una flor de boca Se cree que lleva Diamante Cosentiva Y asfixiante Lo brito a mi va a vos Lo brito a mi va a vos Cosentiva Es buen amante Que yo lo brito Lo digo y repito Tú eres mi amor Cosentiva Y asfixiante Y te vas a quedar Con las ganas De robarme otro momento Cosentiva Y siquiera Es buen amante Y no sabes cuánto lo siento Tan profundo Que era mi amor Cosentiva Y asfixiante Alla tú Alla tú Alla tú Alla tú Alla tú Es buen amante Alla tú Alla tú Alla tú Alla tú Alla tú Gracias por ver el video.